¡Fuertiti! ¡Aquí está la estadounidense! ¡Universidad de Cáceres! ¡Qué espectáculo! ¡Fuertiti! ¡Va, guarda, che punta, pazioso, guarda, tanta bella gente! ¡Ecco, y sera ¡Va, hoy! ¡Gracias a todos! ¡18.000 promes! ¡Zabras por el pueblo, de la vie e la piazza del Cittadinoidario! ¡20.000 ¡SOMO IN VINTO MILE! Ahora voy a llevar a la presencia de la Vosco. ¡Gracias a los 20 años en la Interlación! ¡Ancadero presentes! ¡Gracias a los 20 años! ¡Los chicos del Percato! ¡Dónde están? ¡Dentor Solso Galaglio! ¡Gracias a los 20 años! ¡Gracias a los 20 años! ¡Gracias a los 20 años en el final! ¡Gracias a los 20 años en el final! ¡Los chicos! ¡Sonidos en el final! ¡Fijaos en el final! ¡Chao, chico! En la única gara donde la partenza es como de todo la gara es la misma Porque cuando llegan la última, la partenza son los dos gatos impresionantes Pero es bueno así ¡Bravo! ¡Chao, CATERATO a mi fica! Por viel dentro de todos los comas nos... ¡Bara LUC了! Vara Hику! ¡Guardalo... ¡LUCSAIN DI RADO TITTI! ¡Chao, lo du-du-du-du-du-du-du-du-du! ¡Pazzesia!